La habilidad con los números y el razonamiento matemático es indispensable en las ciencias básicas. Es por esto que desde el 2015, el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UCR aplica la prueba de habilidades cuantitativas como requisito de ingreso para ciertas carreras. La prueba es una prueba estandarizada para tratar de medir habilidades en el manejo de números, habilidades y destrezas en la utilización de los números para recopilar información, para poder hacer inferencias sobre información matemática, poder hacer, manejar bien números. Ese es el objetivo de la prueba, poder medir el nivel de habilidades numéricas de estudiantes. La prueba se aplica para el ingreso a las carreras de estadística, farmacia, química, matemática, meteorología, ingeniería de alimentos, ciencias actuariales, física e ingeniería eléctrica. No se permite el uso de calculadora para realizar la prueba, que cuenta con 40 preguntas de selección única y una hora y 45 minutos de tiempo para resolverla. Hemos podido observar en las carreras que lo han aplicado que los estudiantes consolidan más la matrícula, mejoran sus notas en los cursos. Los cursos de matemática principalmente presentan mejores rendimientos ahora que hay la prueba, ¿verdad? Que antes que no la había. El periodo de inscripción para la prueba de habilidades cuantitativas cierra el 4 de agosto. Su costo es de mil colones. Y los estudiantes interesados en inscribirse deben llenar el formulario en línea en la dirección www.hc.iip.ucr.ac.cr www.hc.iip.ac.ch CC por Antarctica Films Argentina